Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este vídeo de ejercicios de entrenamiento para concursos matemáticos. Hoy vamos a ver 5 ejercicios del campeonato de matemáticas de la Universidad de la Frontera. Estos ejercicios los seleccioné de un libro que se encuentra en internet y que pueden descargar de forma totalmente gratuita. Y ahí pueden encontrar 457 problemas con sus soluciones y les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si lo quieren descargar. Y ahora déjenme explicarles cómo funciona este vídeo. En la descripción el primer enlace que van a encontrar los va a llevar a un Google Form donde podrán contestar los ejercicios que vienen a continuación en el vídeo como si fuera un examen. Y cuando hayan terminado de contestar los ejercicios con un solo clic podrá tener la calificación que obtuvo. Y después obviamente podrá ver las soluciones en el vídeo. Y bueno antes de empezar no olviden regalarme un pulgar arriba y suscribirse al canal. Ahora sin más, por el momento vamos con el primer problema. Hola a todos, entonces aquí nos dicen cuál de esas expresiones no contiene b más 1 como factor. Entonces bueno, vamos a empezar con un ejercicio más o menos sencillo. Aquí lo único que tenemos que hacer es analizar cada una de las 5 expresiones que nos dan. Y tratar de factorizar utilizando b más 1 como factor. Ok, entonces pues no tenemos otra opción que analizar cada una de las expresiones. La primera de estas es 2b más 2. Ok, entonces aquí vemos que tenemos un factor 2. Un factor 2 vamos a sacar, digamos el 2 de la paréntesis, vamos a factorizar y nos queda 2 por b más 1. Ok, claramente entonces aquí sí tenemos un factor b más 1. Entonces vamos con la siguiente expresión. Ok, la siguiente expresión tenemos b cuadrada menos 1. A primera vista no se ve un b más 1, ok, aquí tenemos un menos. Pero lo que vemos es que aquí tenemos un cuadrado y que 1 también es un cuadrado. 1 es lo mismo que 1 al cuadrado, entonces es decir tenemos una diferencia de cuadrado. Y recuerdan la diferencia de cuadrado cuando tengo por ejemplo una expresión así. sé que la podemos factorizar de la siguiente forma. Ok, entonces esta expresión la podemos factorizar como b menos 1 por b más 1. Y aquí otra vez nos aparece el factor de b más 1 por lo que esta expresión pues contiene a b más 1 como factor. Entonces vamos con la siguiente expresión, ok. Ok, la siguiente viene siendo b cuadrada más b. Aquí lo que vemos pues que los dos términos contienen b, entonces vamos a sacar b como factor. Y que nos queda pues para tener b cuadrado ponemos un b. Y para tener un b ponemos 1 aquí otra vez. Aparece b más 1 como factor. Vamos con la siguiente expresión la cual es menos 1 menos b. Bueno pues aquí lo que vemos tenemos dos signos negativos. Vamos a sacar este signo negativo digamos de la paréntesis, ok. Entonces voy a escribir menos 1 aunque el 1 es irreverente. Normalmente no se escribe obviamente. Y que nos queda pues para tener menos 1 debemos multiplicar por 1. Y aquí para tener menos b pues tenemos que multiplicar por b. Lo voy a volver a escribir, ok, porque me molesta un poco este 1 aquí. Nos queda menos y aquí podemos invertir los términos, ok. Queda b más 1, ok. Entonces otra vez esta expresión contiene a b más 1 como factor. Vamos con la última. Y la última, bueno pues aquí no hay manera, al menos en los reales, de factorizar b cuadrada más 1 utilizando el factor b más 1. Ok, entonces bueno aquí la respuesta es b, es la única expresión que no contiene a b más 1 como factor. Espero que haya quedado claro. Si no hay cualquier duda me preguntan en los comentarios. Y vamos con el siguiente problema. Bueno, en este ejercicio tenemos 3 semicírculos que tienen diámetros que son los lados de un triángulo rectángulo, ok. Y las áreas de esos semicírculos están aquí, x, y, 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 z centímetros cuadrados. Y nos piden cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. Bueno, lo primero que veo es que hay un triángulo rectángulo. Probablemente lo puedo sacar al ejercicio utilizando el teorema de Pitágoras, lo que vamos a hacer de hecho. Y vamos a también necesitar la fórmula del área de un círculo, ok. Cuando tenemos un círculo de radio R, pues sabemos que su área es igual a pi por R al cuadrado, ok. Entonces vamos a usar estas cosas. Vamos a llamar, bueno, si lo hice yo, aquí vamos a llamar Rx al radio de este semicírculo, es decir, a la mitad del segmento. Aquí vamos a llamar Ry, y aquí vamos a llamar Rz al radio, pues de este semicírculo también. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el área de, bueno, voy a empezar con x, el área x, pues que viene siendo, viene siendo el área de el semicírculo de radio Rx, ok. Es decir, pi por Rx al cuadrado, como es semicírculo, pues tenemos que tomar la mitad. Y de ahí podemos despejar el Rx al cuadrado, ok. Entonces tenemos que Rx al cuadrado viene siendo 2x, pasó el 2 multiplicando y el pi dividiendo, es decir, 2x sobre pi. De la misma manera, tenemos que el área y viene siendo el área del semicírculo de radio Rx, es decir, pi por Rx al cuadrado. Y como es semicírculo, pues dividimos entre 2 y de la misma manera despejamos Rx al cuadrado y nos queda 2y sobre pi. Y lo mismo aquí, bueno, tenemos pi por Rz al cuadrado, semicírculo, tomamos la mitad, despejamos Rz, nos queda Rz al cuadrado, que es 2z sobre pi. Ok, ahí hemos utilizado las áreas. Ahora vamos a utilizar, pues, como les dije, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué viene siendo los catetos? Pues si esto es Rx, el cateto este viene siendo 2Rx, ok. Entonces nos dice que 2Rx al cuadrado más 2RY al cuadrado es igual a 2Rz al cuadrado. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo, nos queda 4Rx al cuadrado más 4RY al cuadrado es, perdón, igual a 4Rz al cuadrado. Ok, y vamos a sustituir los valores de Rx al cuadrado, Rx al cuadrado, Rz al cuadrado, que tenemos aquí. Entonces aquí me queda 4Rx al cuadrado, que viene siendo 2x, 4 por 2x, no se ve muy bien, lo voy a poner así, 4, 2x sobre pi. Más aquí Rx al cuadrado, que viene siendo 2y sobre pi, por lo que nos queda 4 por 2y sobre pi, igual a 4Rz al cuadrado, que tenemos aquí, que es 2z sobre pi. Ok, entonces, bueno, vamos a desarrollar, aquí me queda 8x sobre pi, más 8y sobre pi, que es igual a 8z sobre pi. Pero bueno, aquí, bueno, pi es constante, 8 es constante, podemos dividir toda la ecuación por 8 y multiplicar toda la ecuación por pi. Ok, es decir que si aquí dividimos todo por 8, pues me queda que y sobre pi, perdón, que estoy diciendo, x sobre pi, más y sobre pi, es igual a z sobre pi. Y si multiplicamos toda la ecuación por pi, pues me queda que x más y es igual a z. Ok, entonces, pues la proposición verdadera viene siendo la c, ok, donde x más y es igual a z. Espero que haya explicado bien, si no, cualquier duda, pues me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, aquí nos dice, determina una secuencia a1, a2, a3, etc., con la siguiente propiedad, a sub n más 2 igual a a sub n más 1 más a sub n, donde cada término de la sucesión es un entero positivo para todo n, ok. Y nos dice, si a7 igual a 2016, ¿cuántas secuencias numéricas cumplen estas condiciones? A ver, ¿qué nos dice esta propiedad? Que un término de la sucesión, de la secuencia, es igual a la suma de los dos términos anteriores. Ok, ese tipo de sucesión se conocen como sucesiones de Fibonacci, generalizada, ¿no? La de Fibonacci empieza con a1 igual a 1, a2 igual a 1 y así sigue. Ok, bueno, aquí podemos empezar con cualquier valores, ok. Entonces, vamos a analizar este tipo de secuencias. Llamé a1 a a y a2 b, ok. Y vamos a analizar entonces, a3 viene siendo la suma de los dos anteriores, es decir, a más b. a4 viene siendo la suma de los dos anteriores, es decir, a más b más b, es decir, a más 2b. Y así seguimos, ok. a5 viene siendo a3 más a4, es decir, a más a, 2a, más 2b más b, 3b. a6 viene siendo 2a más a, que son 3a, más 3 más 2, 5b. Y por último, a7 viene siendo 3 más 2, es decir, 5a. Ok, repito, a7 es a5 más a6, es decir, 2 más 3, 5a, más 3 más 5, 8b. Y el problema nos dice que a7 es igual a 2016. Entonces, vamos a analizar esta ecuación que tenemos, ok. 5a más 8b igual a 2016. La idea es poner uno en función del otro, ok. A en función de b. Entonces, como veo que 8, bueno, más bien 2016 es múltiplo de 8, lo que me da la idea es pasar 8b del lado derecho de la igualdad. ¿Para qué? Pues para poder factorizar aquí un 8, ok. 8, 2016 viene siendo 8 por 252. Y me queda menos b. Ok, entonces tenemos 5a igual a 8 por 252 menos b. Y por último, vamos a dividir entre 5. Ok, ahora bien, a debe ser, voy a escribir, a es entero positivo. Ok, y lo que vemos también es que 8 y 5 son primos creativos. Que estoy diciendo que el 5 no divide el 8. Por lo que 5 debe dividir, o lo voy a escribir así más bien. 5 debe dividir a 252 menos b, o lo que es lo mismo, 252 menos b, debe ser múltiplo de 5, ok. Y positivo, obviamente. Entonces, ¿cuántos? O sea, es lo mismo preguntarnos esto, que ver cuántos valores de b, o para cuántos, perdón, valores de b, 252 menos b es múltiplo de 5. Y esto viene siendo exactamente lo mismo, voy a bajar un poquito aquí, que hacernos la pregunta. ¿Cuántos múltiplos de 5 hay en 252? Ok, pues b lo puedo tomar como quiero, ok. Entonces, puedo tomar, por ejemplo, b igual a 2, me queda 250, que es múltiplo de 5. b igual a 7, igual a 12, igual a 17, 22, 27, etc. Ok. Y bueno, ¿cuántos múltiplos de 5 hay en 252? Pues es lo mismo que decir cuántos múltiplos de 5 hay en 250. Puesto que 252 y 251 no son múltiplos de 5, claramente. Ok, entonces, pues es muy fácil porque 5 por 50 me da 250, es decir, hay 50 múltiplos de 5 en 252. Ok, o 250, entonces, pues en total existen 50 sucesiones con estas propiedades. Ok, entonces espero propiedades. Ok, espero haber sido claro en este problema. Si no, pues ya saben, cualquier duda me pueden preguntar en la caja de comentarios. Bueno, aquí nos dice que Diana quiere escribir 9 números enteros en los círculos de la figura, de manera que para los 8 triángulos cuyos vértices se unen por segmentos, Ok, aquí tenemos un triángulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La suma de los números en los círculos, en los vértices, sean iguales. Ok, nos preguntan cuál es el mayor número de enteros distintos que puede usar Diana. Entonces vamos a reproducir la figura y agarramos cualquier triángulo. Bueno, voy a agarrar este y voy a llamar a, b y c, a los números que vamos a tener en este triángulo. Ok, ¿qué vemos? Vemos que este triángulo de aquí, o el que puse obviamente, pues deben de sumar los vértices lo mismo que en este triángulo. Pero están compartiendo b y c, ok, es decir que en el primer triángulo tenemos a más b más c, ok, en este triángulo de aquí, y aquí tenemos que debe de ser igual a b más c más algo, pues este algo debe de ser forzosamente a, ok, entonces es decir que aquí a fuerzas tengo que poner un a para que este triángulo sume lo mismo, los vértices, perdón, del triángulo sumen lo mismo que los vértices de este triángulo. Y la idea es lo mismo para todos los demás, es decir, aquí este triángulo suma a más b más c. Si lo comparo con este triángulo de aquí, pues aquí están compartiendo a y c, porque la única forma es que aquí, la única forma, perdón, de tener la misma suma a más b más c, si aquí tengo a c, pues la única forma es que aquí tenga un b, ok. Y seguimos con la misma idea, aquí tengo a más b más c en este triángulo, si lo comparo con este triángulo, están compartiendo b y c, por lo que a fuerzas aquí debo tener un a para que los tres vértices sumen lo mismo, y seguimos todavía con la misma idea, aquí tengo un triángulo cuyos vértices es a más b más c, y están compartiendo a y c, ok. Entonces la única manera es poner un b aquí. Ahora vamos con este triángulo y este triángulo, aquí tengo a, b y c, y están compartiendo b y c, por lo que a fuerzas aquí tengo que poner una a. Y por último, bueno, lo puedo hacer con esos dos o con esos dos. Aquí tengo a más b más c, y aquí están compartiendo a y c, por lo que me falta un b, ok. Entonces, partiendo de cualquier triángulo, ponemos cualquier valor a, b y c, pues vamos a rellenar de esta forma, por lo que el mayor número de enteros distintos que va a poder utilizar Diana para completar, pues va a ser a, b y c, es decir, tres números, ok. Eso es la mayor cantidad de números distintos que puede utilizar Diana. Espero haber sido claro, si no hay cualquier duda, me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, en este problema nos dice, si el perímetro del cuadrado de la figura es 4, determinar el perímetro del triángulo equilátero. Vamos a reproducir esta imagen, ok. Y bueno, el primero nos dice, el perímetro del cuadrado es 4, ok. Entonces, si el perímetro no es 4, pues cada uno de sus lados mide 1, ok. Entonces, es decir, que aquí sabemos que mide 1 y 1. Bueno, y aquí también, aquí también, pero bueno, no más voy a escribir así. Luego nos dice que tenemos un triángulo equilátero. ¿Qué sabemos de triángulos equiláteros? Es que todos los ángulos miden 60 grados, ok. Es decir, que este ángulo mide 60. Aquí tenemos un ángulo recto, por ser aquí un cuadrado. Entonces, este ángulo de aquí, pues debe de medir 30, ok. Tengo 90 más 60, 150. Para llegar a 180 necesito 30, ok. Y son triángulos rectángulos de los más conocidos, ok. Los de 30 y 60. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Bueno, es poner un valor aquí, lo voy a llamar A. Y vamos a calcular esta longitud en términos de A. Pero esto es bastante sencillo porque, bueno, a lo mejor ya conocen ustedes las relaciones en los triángulos rectángulos de 30 y 60. 30, 60, 90. Pero vamos a suponer que no, ok. Entonces, ¿qué idea podemos poner? Vamos a construir aquí un ángulo de 30 grados y vamos a seguir hasta allá, ok. Entonces, si aquí tengo 30 grados, tengo aquí 60 grados, 60 grados. A fuerza aquí tengo otros 60, es decir, forme un triángulo equilátero, ok. En un triángulo equilátero, entonces, esta línea viene siendo la mediatriz de este lado. Estoy diciendo que esto viene siendo la mitad de todo el lado, ok. Entonces, como aquí en este caso el lado mide A, pues la mitad viene siendo A sobre 2, ok. Y bueno, ahora sabemos que este lado, pues siendo el lado del cuadrado, mide 1, ok. Pero yo lo quiero expresar en términos de A y A sobre 2, o términos de A. Entonces, lo voy a llamar X por el momento y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Otra vez, las relaciones en estos triángulos son conocidas, pero voy a suponer que no los conocen, ok. Si los conocen, pues ya pueden adelantar. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de los catetos al cuadrado, es decir, X cuadrada más A sobre 2 al cuadrado, viene siendo igual a la hipotenusa al cuadrado, ok. Lo que me interesa aquí es sacar el valor de X, que sé que vale 1 y después igualarlos, ok. Entonces, de aquí voy a despejar X cuadrada, se me queda A cuadrada, menos este término, ok. Este término viene siendo A al cuadrado sobre 4, ok. Entonces, hacemos los cálculos, A cuadrada es como 4A cuadrada sobre 4, menos A cuadrada sobre 4, me queda 4 menos 1, que viene siendo 3A cuadrada sobre 4. Entonces, tengo X cuadrada igual a esto, voy a sacar raíz a X cuadrada, ok. Me queda X y aquí, pues voy a sacar raíz también, ok. Entonces, me queda raíz de 3, A cuadrado raíz, pues me queda A y raíz cuadrada de 4 me queda 2. Nos quedamos puros términos positivos, obviamente, porque estamos trabajando con longitudes. Entonces, yo sé que X vale raíz de 3A sobre 2, pero sé también que X vale 1, ok. Entonces, sé que todo esto vale 1. Ahora bien, el perímetro, recordamos que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando el perímetro del triángulo equilátero. Entonces, vamos a buscar, pues, el valor del lado, ok. Entonces, el lado del triángulo, ¿cuánto mide? Pues aquí mide A sobre 2 más 1, ok. Lo vemos claramente aquí. Entonces, yo quiero el valor de A sobre 2 y lo puedo sacar claramente de acá, ok. Tengo raíz de 3A sobre 2 igual a 1. Entonces, A sobre 2, nomás paso este raíz de 3 dividiendo, ok. Entonces, lo puedo sustituir aquí. Me queda, entonces, 1 sobre raíz de 3 más 1, ok. Pero, otra vez, bueno, ya casi hemos terminado, pero falta algo. ¿Qué nos falta? Pues eso es el lado del triángulo. Tengo un solo lado y necesito el perímetro, ok. El perímetro, entonces, multiplicamos por 3. Simplemente, pues, triángulo 3 lados. Tengo un lado que mide esto. Entonces, multiplicamos por 3 la expresión. Y entonces, me queda, pues, 3 sobre raíz de 3 más 1 por 3 más 3, ok. Entonces, espero haber sido claro en esta explicación. Si no, pues, ya saben, cualquier duda me pueden preguntar en la caja de comentarios. Bueno, pues, ya hemos resuelto estos 5 problemas. Yo espero haber sido muy claro en cada una de mis explicaciones. Y ya saben, si tienen cualquier duda, me pueden escribir en la caja de comentarios. Ahora yo me despido y les digo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!